hey muy buenas amigos! ¿Sabe? Yo, como pueden ver chicos Nos encontré a derecha en su canal y estamos jugando Bad Business y este juego me lo recomendaron varios suscriptores No se como funciona ni nada así que Hostia Esto... alguien se le fue la mano Uff se puede apuntar Este juego me lo han recomendado mucha gente incluyendo el dragón Incluyendo el dragón Ángel García Mateo... Hay un par de suscriptores que me lo han recomendado, así que se lo agradezco a todos los que me lo han... no veo a los main LOLAZO pero que tiraco me acaban de dar, loco todavía no soy muy bueno con esto creo que voy a tirar un par de granadas y disimular es mi primera partida en el juego, así que no tengo ni idea de cómo funciona primer kill a ver qué más hay por aquí como la dragon no te creas, este juego como que me está me está gustando, sinceramente lo que estoy viendo por el momento es algo bastante sencillito por el momento pero me está gustando, me está llamando la atención como ya les digo, es el primer intento que hago estoy usando un programa de grabación diferente el action todavía me sigue no me está funcionando el action así que ok donde están los men estos me gusta me gusta ojalá y el phantom forces correr así madre mía, yo no sé, pero esto me huele al próximo phantom forces le voy a meter le voy a meter cañita porque me gusta perfecto muerto hice una doble ahí muy estre... muerto me mató me mató me mató todavía no sé cómo funcionan las clases ni nada por el estilo asumo que tengo que... me morí vi la granada pero muy tarde ok logrado puedo cambiar mis armas equipadas ¿puedo comprarla? no tengo que comprar qué sé yo qué tengo un montón level 0 eso qué sé qué son más chingón vamos a seguir así luego de esto voy a jugar un poquito fuera de cámara a ver qué tal porque me emociono y después la liamos muchísimo tampoco che cuántos minutos llevo grabando ni nada porque ni lo chequeé pero bueno esas cosas pasan tengo que subir un poquito la sensi eso es otra cosa que tengo que hacer a ver si lo hago pronto cuando me maten ahora subo la sensi un poquito para irme acostumbrando al juego uh qué susto qué bueno semen es bueno cuidao ese men no es bueno cuidao muerto uff casi 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 prestigio y niveles y de todo bueno me está llamando la atención se me está acabando la partida no sé cuánto llevaremos tengo que cambiar la secundaria por algo más rápida por cierto o algo que haga más daño muerto 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 bien jugado es ahí no la jugamos un poquito un poquito arriesgado pero hicimos más que bien muerto 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 recargamos no sé cuántos kills llevo pero mínimo 5 o 6 fácilmente recarga muerto muerto me quedo una granada vamos a tirarla ahí adentro falle la granada pero bueno la que nos acabamos de hacer no te creas que no nos fue tan mal va a ser mi primera vez jugando uh que esto es un spawn estamos haciendo un poquito de trampa no aquí por lo que veo muerto muerto uff como veo cuántos kills llevo 24 kills pues en mi primera partida vamos segundo es que me gusta un montón me gusta como se está viendo esto es una pena que no tenga un timer la partida para poder ver cuánto tiempo llevo jugando pero vamos a vamos a jugar lo que lo que nos tardemos veo que hay snipers también veo diferentes armamentos veo un montón de armas prestigios veo cosas que me están gustando esto va a ser un poquito como reaccionando a ver qué tal les parece a ustedes chicos si les gusta se llama es un juego recomendado por muchos suscriptores hace tiempo que me están recomendando y yo realmente no le había prestado mucha mucha atención y me arrepiento porque la verdad que estoy impresionado lo digo desde ahora estoy muy impresionado con el juego me gusta la calidad me gustan los movimientos es que hay poquitos juegos así que realmente sean madre mía me acaba de silenciar para siempre creo que perdimos la primera partida si no me equivoco faltan dos kills más que susto coño si perdimos bueno no está mal subimos un nivel uff casi 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 mvp hizo 42 kills no está mal tampoco no te creas aquí tenemos intermisión podemos verificar todo lo que tenemos del loadout podemos cambiar tenemos diferentes outfits también este es el outfit que más me gusta secundaria podemos cambiar esto vale 400 y de la aca esta tenemos algún attachment hay si 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 mira se le puede poner diferentes cosas a las armas ok me está gustando lo que veo por el momento el nivel del arma todavía no ha subido tenemos diferentes armas también bueno vamos a jugar una partidita y así nos aseguramos ya debemos llevar como 10 minutos pero como me gusta vamos a ver que tal no tengo que capturar el punto me gusta más de un nuevo más de un nuevo modo de juego ya me está gustando incluso más no este es el heal se murió ya el mapa los mapas son sencillos por lo que veo que es algo que se lo perdono porque asumo que que quisieron dedicar más tiempo a uh corre asumo que quisieron dedicar que quisieron dedicar que quisieron dedicar más tiempo a uepa donde va loca donde va que hace con el cuchillo ese que hace con el cuchillo ese loco loquísimo está loquísimo el men para allá tenemos el heal y estamos dominando pero fuertemente muerto uh corre corre uh mira el men mira el men campeadísimo campeadísimo pero tenemos el heal y mientras tengamos el heal estamos dando una paliza asquerosísima uy me huele a visiote me huele a visiote chicos si les gusta este juego por favor dejen un comentario déjenmelo saber denle mucho like si veo mucho apoyo vamos a tener mucho más contenido del bad business bad business porque la verdad es que me está gustando un montón es un buen modo de juego es súper divertido a ver me quedé sin granada y me quedé con muerto el men que había aquí murió muerto bien muerto uh tenemos unos cuantos campeando el punto que es lo que yo haría bien asistencia carga carga bien asistencia no me interesan mucho los kills pero si me puedo llevar asistencia las asistencias si me interesan bastante tenemos el heal todavía me mata este de donde salió este men una escopeta puede estar muy bien para este modo debo decirlo no se si se escucha bien no se si se escucha el audio demasiado fuerte me disculpan estoy usando este programa nuevo asi que no se si funciona muy bien si hay problemas o algo asi pues me lo dejan saber a ver si colé la granada es la colé adentro muerto muerto cuidado nos coyeron el heal uff la que acabo de hacer no es normal tenemos que tomar el punto estamos tomando ya cuarto tenemos el punto no? bien somos beta beta y omega genial corre me quede corto con la granada pero bueno no pasa nada vamos a dar la vuelta por aca cuidado tengo 150 de vida te vas a quedar campeando la escalera en todo momento men que va? vamos a dar mi tao pelado... cuidado... ven aca no me quede... Muerto. Uff. Que tensión, loco. Esto es probablemente lo más tenso que he estado jugando. Esto es lo más tenso que he estado jugando. Bueno, 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 bueno. Me mató con una escopeta automática. Pero me llevo asistencia, así que algo es algo, ¿no? Por lo menos con eso estoy feliz. Es bastante. Vamos primero. De momento con treinta y pico kills. Hostia. ¿Cómo se sale? Uh, ¿se puede escalar? Mira, mira, mira cómo se escala. Madre mía, este juego le gana, este juego le gana a lo que sea. Este juego le gana al Phantom, pero... Para siempre. Si escuchan una gallina, es mi gallina de casa. Chicos, tengo gallina. ¿Qué se puede hacer? A ver. Muerto. Cuidado. Uff, casi me mato. Muerto. Muerto. Y vamos a subir. Bueno, de ahí mismo, vinimos. Por ahí tiramos esa granada. ¡Epa! Estoy viendo el men. Nadie por ahí. Vamos a presionar un poquito por aquí. Muerto. Sabía que estaba ahí. Bien. La granada. Ahí tenemos este men puchando desde allá. Vamos a mantenernos aquí. Por el momento. No los dejamos salir del spawn. Y nos llevamos una victoria. Y con esto yo creo que ya terminamos el video de hoy. ¡Victoria! Bien, bien, bien. Victoria. Y el MVP, el Yomo Loco. ¡Sí, señor! Bueno, chicos, espero que les haya gustado la partida. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!